Senadora, comentó usted acerca de que llegó a la Guardia Nacional aproximadamente mil elementos. ¿Cree usted que son suficientes elementos para la diligencia que estamos teniendo en Guanajuato? Es que son adicionales a los que ya estaban. Es decir, aquí hay ya miles de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que están en Guanajuato. Y es más, desde que empezó la Guardia Nacional de los tres elementos se propagaron acá. Y aparte de los del Ejército. Es decir, hay Guardia Nacional y llegaron los 500 elementos del Ejército de esta semana. Eso. Comentó usted acerca de un teléfono de WhatsApp. ¿Esa es iniciativa de usted? Mío, sí. Es decir, porque tengo a donde yo voy, yo ando por todos los municipios y la gente se queja mucho de los servicios de salud del Estado de Guanajuato. Entonces decidí poner a disposición de ellos este WhatsApp en donde recabamos la información que requerimos para poder hacer la gestión. Y pelear por ellos porque son derechos. Eso sí, y son derechos que necesitamos mucho aquí en Guanajuato. Claro, claro, claro. Comentó también, usted se destapó ahorita ya como corcholata para la gobernatura de Guanajuato. ¿Qué le diría a los guanajuatenses que estamos aquí? Que la apoyaríamos después. Bueno, es que no es que me haya destapado yo ya. Los compañeros hace tiempo que me han solicitado que participe yo para la candidatura del 24. Y lo haré en su momento. Ahorita pues soy senadora y me toca hacer mi tarea en el momento oportuno, pues me inscribiré sin duda para participar en la encuesta que haga Moreno para el Estado de Guanajuato. ¿Tiene un plan de Estado para Guanajuato? Claro que tenemos un plan para hacer una revolución social en Guanajuato. Porque tenemos uno de los estados más desiguales y tenemos que trabajar a ras de suelo con la gente en las colonias, en las comunidades, con trabajadores sociales, con sociólogos, con psicólogos. Y retejer el tejido social, atender las adicciones. Es un programa muy intensivo de ampliación, sobre todo de preparatorios y de espacios universitarios para nuestros jóvenes que puedan tener acceso al derecho que ya tienen. Y por supuesto, meter a Guanajuato a la dinámica del sistema de salud integral, universal, para que todos y todos los que nos hagan derecho a la salud. Entre otras cosas. Muchísimas gracias. Pero eso es lo que vamos a hacer en Guanajuato. Muy bien, muchísimas gracias. El camarógrafo le quiere hacer una pregunta, senadora. Díganos la verdad. ¿Qué siente convivir con la senadora Lili Tellez? Bueno, es mi placer poner en su lugar a esa señora. Excelente. Es mi placer hacerlo. Porque, miren, a la gente mezquina y negligente hay que decirle la verdad y aplacarla. Normalmente les contesto con argumentos y ellos ya no pueden responder porque no mezquino. Sí lo he notado. Así es. Yo soy Hugo Camarena y esto es la entrevista con la senadora Andález. Porque la verdad huele.